Si te uso este dispensador de bebidas y quieres saber cómo se hace, no te pierdas el siguiente video tutorial, comenzamos. Necesitaremos una botella, popotes flexibles, un punzón y silicón caliente. Primero haremos un agujero con ayuda de nuestro punzón en la parte baja de nuestra botella, de esta manera. Este agujero debe de quedar del tamaño del popote, ahora colocaremos el popote flexible dentro del agujero y lo sellaremos con silicón caliente. Colocaremos el popote de esta manera, que la parte flexible se mueva hacia la parte de arriba. Ahora colocaremos el líquido dentro de nuestra botella, la manera más sencilla de colocarlo sin que este se derrame es con ayuda de una jarra y con ayuda de nuestros dedos, el cual hará que tapemos el popote, es decir la boca del mismo. Posteriormente iremos virtiendo el líquido sobre la botella hasta llenarla, posteriormente la sellaremos muy bien y quitaremos nuestro dedo del popote. Y nuestro dispensador ha quedado completamente terminado, como se puede observar dependiendo cómo abra la tapa de la botella, este vertirá el líquido. Si lo abres completamente, este se podrá derramar como lo hice varias ocasiones y si lo abres normalmente o un poco, simplemente para que entre el aire sobre la botella, este lo derramará suavemente. Y bueno gente, espero que te haya gustado este super tutorial, si te ha gustado dale like, comenta y suscríbete, suscríbete y activa la campanita para que tengas notificaciones de cada que subo video. Recuerda que estás en el canal de YMX Supervivencia, mi nombre es Jesus, nos vemos hasta la próxima, aquí te dejo con otros 3 videos que pueden ser de tu agrado. Chau chau.